Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Yanine Añez presenta un recurso de amparo para evitar un doble juicio en el caso golpe de Estado en Bolivia. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La defensa de la expresidenta de Bolivia, Yanine Añez, ha presentado un recurso de amparo constitucional con la intención de evitar un doble juicio en el caso golpe de Estado por los hechos acontecidos en noviembre de 2019. El abogado de Añez, Luis Guillén, ha señalado que el recurso fue presentado hace dos días y que ahora se mantiene a la espera de que se fije fecha y hora para la celebración de la audiencia, recoge el diario boliviano Los Tiempos. Anteriormente, la defensa de la expresidenta ya había rechazado que el proceso se dividiera en dos, golpe uno y golpe dos, pues considera que de esta forma se investigará por partida doble los mismos hechos sobre la renuncia del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, y el ascenso de Añez a la presidencia del país. Guillén ha señalado que aún ya se impugnó este desdoblamiento ante la posterior ratificación de la justicia. Se ha decidido recurrir el recurso de amparo. Además, ha indicado que se ha decidido tomar esta vía de forma preventiva para que no se prosiga con los procesos penales. El primer caso investiga los presuntos delitos de sedición y conspiración, mientras que el segundo indaga el incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución boliviana. En el caso golpe de Estado se investiga el origen de la surgida tras las presidenciales de 2019, en las que el expresidente Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. La señora Áñez irrumpió en el poder, hizo interpretaciones muy personales de la Constitución Política del Estado, se apropió del mando del Estado Plurinacional de Bolivia con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional y fundamentalmente respaldada por un conjunto de actores políticos. Actores donde está la gente hoy de Creemos, actores de los comités cívicos, actores políticos también de comunidad ciudadana y algunas otras personalidades del país. Entonces, esa es una realidad y esa realidad ha generado investigaciones como, por ejemplo, la realizada por el GIEI. Conclusiones también que aborda esta institución y que señala a través de un conjunto de recomendaciones que en Bolivia hubo masacres, que en Bolivia existió muerte con ejecuciones sumarias por la espalda, que se deben investigar estas responsabilidades y establecer también las garantías del justo proceso. Y por supuesto, resarcir a las personas que fueron, o a los familiares que fueron afectadas por lo que sucedió en el 2019. Todo lo que señala el GIEI no es un relato, es una realidad, porque precisamente la investigación refleja lo sucedido en Bolivia. Lo que sí podemos señalar que está instalado como un relato es lo que ellos, la gente que estuvo involucrada en los hechos de noviembre del 2019, nunca logró probar ese relato del fraude electoral. Y fíjate tú algo ahí, Claudia, para no darle mucha temática a esto. En el 2019 pierden una elección, pierden una elección, que es algo que no reconocen. Ellos lo que no estaban de acuerdo eran con unos puntos, unas décimas que les hubiese permitido llegar a la ilusión que tenían de ir a una segunda vuelta. Pero pierden una elección. Y un año después vuelven a perder de forma catastrófica la elección del año de octubre 2020. Del 47% de Evo Morales al 55% de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Tienen que encontrar explicaciones de por qué ocurre esto. No solamente es una cuestión del mal gobierno de la señora Áñez, del cual se quieren deslindar y no quieren asumir su coparticipación, sino que también en el país hay elementos de orden identitarios. Han existido afectaciones étnicas raciales hacia los grupos populares y fundamentalmente hay un proceso sociopolítico con un fuerte factor de pertenencia. Si no se comprende todo aquello, por supuesto que difícilmente van a intentar encontrar una respuesta que les pueda satisfacer respecto a lo que sucedió en el 2020. Hasta el día de hoy no explican por qué pierden aquella elección y quieren vivir detenidos y anclados en el año 2019. El otro hecho que tú señalabas, Claudia, la oposición cuando realiza críticas tiene que argumentarlas, porque de lo contrario hay algo que en comunicación política y también desde la psicología comunicacional se señala y se conoce como las argumentaciones rutinarias. Es decir, utilizar algunas evocaciones discursivas que no tienen fondo, que no tienen fuerza, pero que sirven para los momentos en los cuales alguien es rápidamente entrevistado y no hay espacio a que profundice ese conocimiento. Cuando señalan y dicen que las cifras del presidente Arce no los satisfacen, entonces tienen que demostrar cuáles son las cifras que ellos manejan. Si es real o no es real que el país ha tenido 1.500 millones de superávit en la balanza comercial y que es el dato más importante desde el año 2015. ¿Cómo podrían ellos tapar esta realidad si verdaderamente los números desde el 2015 al 2021 señalan esto que te estoy diciendo, Claudia? Y por último, tú preguntabas cómo se puede dialogar. Expresan una molestia o una preocupación dentro de esas argumentaciones rutinarias, no es más que ello, de que no fueron invitados al evento. Cuando estuvieron presentes en el discurso del presidente el 6 de agosto, la conducta fue un comportamiento deplorable en el cual utilizaban silbatos para entorpecer el discurso del presidente. En realidad querían ir al festejo o al aniversario o al evento del décimo tercer aniversario de constitución de nuestro Estado plurinacional o querían entorpecer el discurso del presidente. La vocación de diálogo tiene que mostrarse de todas las partes que participan en un conflicto. Y a la fecha, si lo que están buscando los sectores de la oposición involucrados en noviembre de 2019 con el golpe de Estado es impunidad, por supuesto que ahí el diálogo siempre se entorpecerá porque la impunidad no es posible cuando han existido víctimas, cuando han existido personas que han sido asesinadas en aquella jornada. Si logramos tener este cierre, concluyo con esto, este cierre institucional, Claudia, por supuesto que la siguiente etapa de forma urgente es construir ese proceso extendido, amplio de complementación entre los distintos sectores sociales de nuestro país. Ese proceso de pacificación que necesitamos, por supuesto, los bolivianos. Pero tiene que haber una voluntad que no quiera echar olvido sobre lo que sucedió con el golpe de Estado.